¡Aparece una luchadora en la nueva jornada de las más rudas del Consejo Mundial de la Lucha Libre! ¡Con ustedes, la Medusa! ¡Aparece una luchadora en la nueva jornada de las más rudas del Consejo Mundial de la Lucha Libre! ¡Con escultura al cuerpo directamente de Monterrey, Nuevo León! ¡Esta es su segunda aparición en la capital, en Arena Coliseo! ¡Con ustedes, la Princesa Suge! ¡Esta es la luchadora por más carisma en el elenco femenil, la escampeona mundial, Marcela! ¡Una de las jóvenes llamadas a ser una estrella de la lucha libre femenil en el Consejo Mundial de la Lucha Libre, la India Sioux! ¡Y completa la tercera! ¡Un verdadero ángel del ring, Marc Ángel! ¡En sensacional revancha, lucharán a una caída y sin límite de tiempo! ¡Apitana del mando rudo, la Princesa Suge! ¡Apitana del mando técnico, Marc Ángel! Desde la Colisea de Perú 77, Centro Histórico, saludamos a propios y extraños, a escribas y fariseos, Canal 52 MX. En una lucha de revancha donde viene, desde Monterrey, Nuevo León, la Princesa Sugei, dándole su merecido a estas técnicas que se sienten muy fufurufas. Y ya está la señorita nazi, mi querido Julio César Rivera. Gracias, Leobardo Magadán, bien lo dices, andan muy fufurufas, o sea que andan muy alzadas, andan muy violentas. Esto es Guerreros del Ring, que hoy presenta también a estas bellas gladiadoras, las Guerreras del Ring, en acción. Hablamos un poco de historia, la semana anterior, la India Sioux se fue con la espina clavada, con el coraje, con el coraje a flor de piel, porque la medusa y sus compañeras le arrancaron la capucha. De ahí se dieron los retos, es por eso que estamos viviendo esta lucha en revancha a una sola caída. Y cuidado, cuidado, porque pueden venir las venganzas a Adolfo Rivera, y es que las damas, cual sexo débil, son violentas al por mayor. Efectivamente, Julio, un gusto saludarte a ti, a Leobardo y a Xhara, una contienda en revancha, y aquí están las mujeres de la rivalidad. La India Sioux siendo sometida por esta, que es la medusa, y Dark Angel no ha llegado en buenos términos a esta batalla. No la dejaron arribar a gusto, y bueno, pues esto pinta mal, a ver si Sioux se va a la revancha, y viene un reto por ahí de máscara contra máscara. Y cuidado, porque yo si mal no recuerdo, es la primera vez que le destrozan la máscara a India Sioux, la prima del rey bucanero, y la hija del hombre Vala está sufriendo. Ahí está ya parte de su rostro, de ese bello rostro al descubierto, Leobardo Magadán. Y para complementar, tiene un hermano que está empezando la lucha libre, que se llama el Corosario. Es la India Sioux, y nosotros no nos hacemos responsables de que no se abroche bien la máscara, o bien por el material que utilice en la máscara, es muy corriente. Ahora ya está catador de máscaras, seres, tú llevas control de calidad de máscaras, Leobardo. Nada más al puro tacto. Ah, tú te manejas al puro tacto. Vaya, vaya, cuidado cuando se encuentre con Leobardo Magadán, porque él se maneja puro tacto. Cuidado, cuidado, porque Sara Stock está sufriendo. Ya la trae de encargo la princesa Sugei. Esa princesa Sugei que nos hizo el pavor a todos los caballeros de desenmascararla y a el Monterrey. Nadie sabe para quién trabaja. Esto puede ser el principio del fin para las técnicas. Recordamos que esta batalla, Shara Díaz, es a una sola caída. A una sola caída y estas mujeres entraron con todo. Me parece bastante sucia la forma de manejarse de medusa. Espero que la India Suge la ponga en su lugar. Pero fíjate, parece sucia, Shara, es cierto, pero es ruda. Ese es parte de su comportamiento. Ah, ya vas a empezar con tus comparaciones. Es que es parte de su comportamiento. Las rudas no piden permiso para nada. Y prueba de ello es que está haciendo su trabajo en esta ocasión con unas patadas sensacionales. Bueno, pues están sometiendo así entre las tres, echándole montón a la más pequeña y a la más joven de las gladiadoras, la India Suge, que está maltrecha. Ahora van contra Marcela en el esquinero Sugei. Sugei se encarga de darle. Le decido a la excampeona femenina del consejo, a esta que es Marcela. La nazi, la ceñito nazi, supervisando a la pasión. Señorita, por favor. Ceñito Magadán. Doña nazi ya no peleen. Doña nazi, ¿qué es abuelita o qué? No, es doña por señal, señal de abuelingo. Estás enamorado tú de la nazi, que es una buena persona. Ay, sí, así se empieza. Es una buena persona, me cae bien y terminan haciéndose novia. Ya no peleen. No peleen. Señoras y señores, doble equipo. Y viene la nazi con este tacle. Es el momento de escuchar a la belleza hecha realidad, la bella de Ébano, Shara Díaz. De verdad que yo sé una Ébano, pero completita. Yo me siento bien cuando me dice diosa de Ébano. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos porque las hostilidades están al rojo vivo, Shara Díaz. De verdad que vamos a ir a una pausa. Estamos aquí en Canal 52 MX, donde se disfruta la mejor lucha. Pues hay muchos y todos han sido en sus momentos muy bonitos. Desde mis inicios en este deporte, en mi deporte, la primera vez que salí de viaje de Minatal Gómez Palacio. Entonces, son tantos y tantos momentos que tengo y que podría hacerte un libro. En mi familia lo que más valoro. Su amor, su cariño, su tiempo, su dientad, su confianza. Más que nada, el apoyo que siempre me han dado para seguir en este deporte. Estamos ya de vuelta. Vaya, vaya confrontaciones a una sola caída, se los recordamos. Pero los ánimos están calientes. Qué calientes, calientísimos. Es cierto, calientes, hasta se te traba la traba. Sí, no, no, no. Y es que el ambiente, semana a semana, aquí en la Coliseo, está siempre al rojo vivo. Y ahí está la venganza de Lady Asiux. Qué dulce es la venganza. Ahora sí, a ver qué dice Leobardo Magadán, de que las máscaras deben de estar bien amarradas. Ahí no tenemos la culpa. No, no, no la destapes, por favor. En este caso, la India Asiux la desenmascaró. Ahí no se vale. Es doblemente falta para la India Asiux en su récord, en su file. Vean nada más. La patada que prospera al estilo canguro por parte de la técnica. ¡Sara! Dark Angel da vueltas. Como tratando de santificar el momento, pero llegan dos rudas para secarla. La dejan como estatua de sal. Ya no es raro ver la calidad de las técnicas de las luchadoras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo que sí es extraño, ver estos combates tan reñidos, tan salvajes. Ya cuando las máscaras se destrozan, cuidado. Con las capuchas, ¡no hay que meterse! ¡El vuelo del Ángel! ¡El vuelo de Marcela en todo su apogeo! Y ahora sí, ha llegado el momento de la verdad, frente a frente. Hay que estar muy atentos, porque se atraviesa Rodolfo Ruiz. Ya atropellaron a Rodolfo Ruiz. La India Sioux le está desermascarando. ¡Ya le arrancó la máscara, Julio! Se le zafó, no estaba amarrada. Y es ahí la victoria para las técnicas. ¡Vaya colmillo de la India Sioux! ¿Pero cómo puedes decir eso? Es un robo en despoblado, Julio. ¿Quién debería de tener la máscara amarrada? ¡Se la desamarró la propia India Sioux! ¿Tú viste algo, Chiara? Yo no vi nada. ¡Ojos que no ven, máscara que se sale! Primero, fíjate, primero bailó alrededor de la fogata. La danza de la máscara. ¡Pumaron la pipa de la paz, etcétera, etcétera! Y le fue desamarrando, poco a poquito, paulativamente, como si fuera una bruja, esa máscara valiosa. Ya lo dice el monje loco, nadie sabe, nadie supo lo que sí recordamos perfectamente. Gracias al ojo clínico y analítico de Canal 52MX, de como Sara Stock surcaba las alturas. También Marcela, la ex soberana, aplastaba de esta manera anorma a la nazi. Cuando la venganza se iba a consumar, dicen las malas lenguas que India Sioux desenmascaró a la mala, a la medusa. Nadie sabe, nadie supo, nadie vio nada. Lo que sí es una gran realidad es que India Sioux y compañía se acaban de llevar el triunfo. ¡Ah, ya ya! No, que ni le mueva, porque en una de esas le quitan la máscara a la India Sioux. Pues saldríamos ganando, ¿eh? Es que no es fea, ¿eh? No es fea la India Sioux. Y si la medusa pierde la máscara, a lo mejor nos convierte en piedra. No, fíjate que la medusa es una mujer bella por dentro y por fuera Todas las mujeres son bellas Incomprendida por supuesto Y violenta en algunas ocasiones porque es como cualquier mujer que reacciona de acuerdo a su metabolismo Ya lo dijo el hombre del tacto Fíjate, parca Sin muchas palabras, la medusa está imponiendo esa personalidad en el rombo de batalla de 6x6 Le tiene miedo ¿Quién a quién? La medusa le tiene miedo a la India Sí sabe que la India es mil veces mejor que ella No, eso sí, no De que te quieran la diva de aquí de la arena, comisario Porque no lo mueres Ya lo dijo, yo le creo ¿Tú le crees? Sí, sí, sí ¿Tú no le crees, Chara? Me quedo con la duda ¿Sabes qué? Yo la próxima semana, como ya aceptó la medusa Voy a tener un cardiólogo por el susto de ver el rostro de esa mujer tan horrenda Y nos vaya a convertir en piedra, finalmente es la medusa, ¿no? Sí, sí, sí Pero bueno, pues ya está aceptada la función próximo fin de semana Mucha de más ya la contramáscara Tú ya tienes el anuncio oficial entonces, Adolfo Rivera Hasta aquí lo están aceptando las luchadoras Ya son tectones a la sala, lo dirán Ahí está ya el duelo oficial Falta, falta que firmen el contrato, pero yo creo que ahorita, así como están de calientitas Yo creo que ya hay un 95% de posibilidades Solamente falta que la empresa mexicana de lucha libre, como tú digas, le dé formalidad a este asunto Pero ya aceptaron ellas Yo voy a ir al vestidor, voy a ir al vestidor para ver si firman ese contrato